¿Qué es el acuerdo con Laboratorios Vagó? Este acuerdo con Laboratorios Vagó es un gran reconocimiento para el INTA en nuestra región Patagonia Norte. Representa un esfuerzo público-privado nacional para la obtención de datos en la respuesta inmune del cuerpo humano y la evaluación de futuros desarrollos contra el SARS-CoV-2. El convenio le permite al Grupo de Nanomedicina Veterinaria de la Estación Experimental de Barrioche contar con los fondos necesarios para realizar estudios utilizando la plataforma de nanovacunas con vistas a futuros desarrollos en el campo de COVID-19. En este camino nos hemos encontrado y coincidido con investigaciones nacionales desarrolladas por científicos del INTA que estaban alineadas con nuestro propósito y en conversaciones iniciales nos dimos cuenta que la tecnología disponible estaba en condiciones de abrir un camino hacia una vacuna eficaz, segura y accesible que pudiera ayudar a la comunidad en estas circunstancias. En este caso de este proyecto lo que estamos haciendo es evaluar el direccionamiento de antígenos de SARS-CoV-2 hacia células dendríticas en un modelo animal que es el ratón. Es una vacuna experimental que se usa en un modelo animal y lo que estamos haciendo es hacer las mejoras necesarias en esa formulación para poder tener resultados que puedan avanzar hacia otra etapa. Esta colaboración de Laboratorios Vagó con una entidad pública nacional se inscribe en nuestra firme convicción de que este tipo de alianza público-privada son de gran valor para brindar y aportar soluciones que ayuden a la salud de la comunidad y que se inscriben en la trayectoria de Vagó en la búsqueda de la excelencia en este sentido.